La feria de las fiestas Agostina son muy esperadas por los capitalinos, no solo por las ruedas y la diversión, sino también por sus deliciosos bocadillos. Los churros españoles es uno de los productos más buscados por los salvadoreños, por su olor y su sabor tan característico. La encargada de crear estos deliciosos churros es Alicia, quien explica cuál es el toque especial y los ingredientes que dan el sabor final a los tan deseados churros españoles de la feria, que son los más vendidos en su negocio. Bueno, aquí los churros se preparan con harina suave, le ponemos leche, levadura, azúcar, sal y vainilla. Ese es el secreto que nos trajo, bueno, que nos trajo fue el abuelo de él, churros famosos españoles, porque sí son de España los churros. Uno de los más buscados en la feria, los más vendidos. Tengan todos estos ingredientes, hacer los churros españoles lleva a un proceso que los comerciantes de la feria conocen a la perfección. Primero preparan la masa batiéndola hasta darle una consistencia elástica. Al estar lista, se coloca la mezcla en la máquina donde salen los churros, directamente al aceite para freírlos. Después de un tiempo, están listos para degustarlos. En estas fiestas, Agostinas, no se retira de esta feria sin degustar de este delicioso y calientito churro español. Usted puede acompañarlo con el sabor que desee. ¿Cuándo lo podemos acompañar con chocolate, fresco, caramela y el gusto del cliente? Con azúcar y con chocolate, recién hecho, recién hecho y con bastante chocolate. Pues yo quiero de todo porque todo se ve muy rico. ¿De todos los sabores? Sí, de todos los sabores, pero de preferencia chocolate. Bueno, tiene que estar suavecito y crujiente. ¿Cuáles son sus churros preferidos? Los churros con chocolate, pues sí, para tener vitamina A, ser activo. Los churros españoles se caracterizan por ser accesibles al bolsillo de las familias. Eso sí, si usted quiere agregarles además de azúcar las jaleas de diferentes sabores, todos en uno solo, debe pagar un pequeño costo extra, que merece la pena una vez que usted haya disfrutado de este delicioso sabor. Sugei Flores, TCS Noticias.